Yo quiero, antes de que peleen, un ratito, no, no lo mates, un minuto antes de que peleen, mi querido Scorpion, ¿alguna recomendación que le tengas que hacer a Antonio? Bueno, que cuide su cuello, para que no haya una lesión, pero una bonita pelea. Que cuide su cuello, dice. Que cuide su cuello. Que cuide su cuello. Antonio se saca la capucha, no le importa lo que diga el Scorpion. Oh, Antonio, ¿qué acabas de hacer? Son dos rounds de un minuto cada round. Dios te coja confesado y te tenga un lugar en el cielo, Antonio. No va a haber otro round, dice. Por gusto estamos hablando de dos rounds, dice Iván. Bueno. Carla, por favor, tiene que salir el hexágono. Pavón se persina. A la familia de Pavón que nos ve en España, era un gran chico, ¿ah? ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Suscríbete al Skyfall! ¡Uy, por Dios! ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Lo va a matar! ¡Lo está matando! ¡Pavón! ¡Se rindió! ¡Se rindió Pavón! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Más dice, más! ¡Corre Pavón, corre! ¡Pavón, corriendo Pavón! ¡Uy, lo agarra de mí! ¡Lo agarra, lo agarra! ¡Lo agarra como hijo, Matías! ¡Pavón, oh! ¡Uy, por Dios! ¡Se rindió! ¡Pavón se escapa! ¡Pavón! ¡Lo tiene en el brazo! ¡Le está haciendo! ¡Uy, por Dios! ¡Le está rompiendo el brazo! ¡Le tapa la nariz! ¡Pavón se está durmiendo! ¡No reacciona! ¿Por qué no hace nada el árbitro? ¿Qué pasa? ¡No, que Pavón no se rinde! ¡Pavón tapea! ¡Tapeó, tapeó, tapeó, tapeó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya van dos tapeadas! ¡Pavón, ¿quieres más? ¡Se acabó el primer round! ¡Se acabó el primer round! ¡Descansa, Pavón! ¡Descansa un poco! ¡Quiero preguntarle a Antonio! ¡Cuidado! ¡Antonio! ¡Disculpa! ¡Por favor, ayúdame con esto! ¡Antonio! ¿Qué te parece la pelea hasta el momento? Este tío es peor que un toro, eh ¿Peor que un toro? Sí, porque la verdad no puedo... No puedo controlar los movimientos Cuando he ido a intentar hacerle una llave a él Él ya me había hecho dos ¿Pero por qué no aplicas el toreo? ¿Por qué no te lo esquivas en lugar de enfrentarlo? Eso estoy intentando hacer... Aplicar mi mentalidad del toro, pero... Más peligroso que un toro Más peligroso que un toro, entonces ¿Estás listo para el segundo round? Listo Carlita, atenta con la toalla Porque si ves que mi amigo está a punto de perder la vida Tiras la toalla Ya sabemos que tiraste la toalla ¿Ok? Perfecto, entonces Nos vamos para el segundo round Iván Iberico contra Antonio Pavón Nos enfrentamos Vamos entonces ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Apa! ¡Se le viene el toro encima! ¡Se le viene el toro encima! ¡Oh no! ¡Lo cargó! ¡Lo cargó! ¡Se agarra de la reja! ¡Lo bateó! ¡La quebradora de espalda! ¡Pavón! ¡Pavón! ¡Se agarra del pavón! ¡Le puso la rodilla en la cara! ¡Se rindió! ¡Vamos, tú puedes! ¡Se rindió Pavón! ¡Tercera vez que se rinde Pavón! ¡Vamos, vamos Pavón! ¡Torealo! ¡Ahí va Pavón! ¡Vamos, Pavón! ¡Pavón lo quiere esquivar! ¡Ahí está! ¡Imagina que es un toro! ¡Imagina que es un toro! ¡Y lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡Se fue al piso Pavón! ¡Le va a partir! ¡Le va a partir el brazo! ¡Pavón lo tienes! ¡Mátalo! ¡Antonio! ¡Lo tienes Antonio! ¡Mátalo! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes Pavón! ¡Ya lo tienes Pavón! ¡Pavón! ¡Ya lo tienes! ¡Imaginitalo! ¡Pavón! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Te rindes! ¡Te rindes! ¡Te rindes! ¡Tiempo! 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 ¡Se rindió Pavón! ¡Tienes que tapar! ¡Uf! Pavón! ¡Carlita por favor! ¡Los primeros auxilios! ¿Algo le ha pasado Antonio? Gracias No se puede parar ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Antonio estás bien! ¡Si se puede! ¡El codo! ¡El codo! ¡El codo! ¡Se para Antonio! ¡Oh! ¡Lo reta! ¡Está loco! ¡Le dice párate! ¡Antonio, Antonio! ¡No, no, no! ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Ya acabó la pelea! ¡Entiendo que tú eres muy vehemente! ¡El pibos le está jugando y access ahí en el piso! ¡Tranquilo! ¡Antonio! ¡Un aplauso para Antonio Pavón! ¡Un aplauso! ¡Se da la ma... ¡Ahí está! ¡Dale un beso mejor a Antonio! ¡Muy bien!